Vamos a empezar hablando de lo que es MLB, el director si tiene por ahí la imagen de MLB, del equipo de Filadelfia, que ayer venció a Miami, tenemos noticias sobre eso, el equipo de Filadelfia y Miami que están en la misma división, bueno eso ya es NBA, ahí lo tenemos, NBA señores, el equipo de Filadelfia, ayer venció a Miami en un partido muy interesante, que era del play-in, no era debido a muerte al 100%, ya que el que perdía todavía tenía otra oportunidad, pero era más o menos algo similar, ustedes saben esta nueva regla que hay ahora de play-in, que los cuatro equipos que quedan en la posición del 7 al 10, juegan lo que es un play-in, que es como un mini torneo, el 7 y el 8 juegan un juego, el que gana clasifica en séptimo lugar, y el que pierde, se enfrenta al que gana del juego, que es entre el 9 y el 10, y el que pierde entre el 9 y el 10, sea para su casa, en este caso, Filadelfia y Miami eran el 7 y el 8, entonces buscaban clasificar los play-offs en la séptima posición, ese era el premio, ahí vemos ese encuentro, que era muy interesante, ahí vemos a los dos protagonistas, Joel Embiid, por el lado de Filadelfia, que es uno de los mejores jugadores de la liga, fue el MVP injusto, del año pasado se lo regalaron los votantes, ya que el señor Nikolas Jokic tenía mejores números, pero como ya Jokic lo había ganado en dos años consecutivos, ellos quizás para buscar más view, más marketing, más sonido, se lo dieron a Embiid, entonces ahí vemos a Embiid, que lamentablemente nunca ha podido ganar, ni siquiera llegar lejos, siempre compite y compite, nunca puede hacer gran cosa, entonces tenemos que, ya los Filadelfia y Benicilce son oficialmente un equipo de play-off, los de Nick Nulz, se han llevado 105 por 104, el primer duelo de play-in del este, lo que los convierte en el séptimo clasificado de la conferencia, y por lo tanto, en el rival de los Knits, en la primera ronda de la POTS temporada, Miami por su parte, tendrá que esperar con dos días más, para contar con una segunda oportunidad, en la que como ya hizo el año pasado, peleará por hacerse con el último cupo, y buscar una hazaña, como un equipo sobrevalorado, como hembra, como dicen por ahí, en lo que fue en el Wells Fargo Center, demostraron que incluso en noches poco inspiradas, tiene las armas para tratar de intentarlo de nuevo, no son el equipo que mejor juega, pero sí, el que mejor baja el barro, y cuando te meten en ese terreno, es muy complicado sacar los dos pies, incluso, con Jimmy Butler el cojo, tras un golpe de Kelly Ubre Jr., en el primer cuarto, Tyler Hero, tirando de 27 a 9, señores, ese hombre tiró hasta las medias, en ese juego, y van a De Bayo, muy desaparecidos en ataque, los de Florida estuvieron cerca de llevarse el encuentro, pero, acabaron sucumbiendo ante los Philadelphia Sevens, que sacaron fuerzas de las formas más inesperadas, la amenaza que surge desde el play-in en la conferencia este, los Philadelphia Sevens y Six se sacaron delante de un partido, en el que empezaron a jugar muy mal, y ganaron 105 por 104, en su casa contra Miami, y lograron asegurarse un lugar en los play-offs, ahora deberán seguir trabajando, pero, para el resto del este, también representan un problema, Philadelphia tiene mucho más talento que el séptimo sembrado ordinario, del otro año, es una amenaza, hay que decir que lo de Nicolás Batum, saliendo a dar la cara por Philadelphia, con seis triples, y 20 puntos, en 28 minutos, contra Miami, es un ejemplo de cómo Philadelphia, tiene distintas herramientas, con las cuales puede lastimar, además de la confianza que tienen en Embiid, un jugador de 20 puntos, y 10 rebotes, incluso en sus peores partidos, hay el tiro de 17-6 de campo, sumó 23 puntos, y 15 rebotes, contra Miami, con 9-10 en la línea de tiros libres, el juego con el balón de Tyrese Matzi, los triples, de Tobias Harris, Kelly Uri, Bodihill, o Kyle Lowry, Philadelphia siempre puede encontrar algo, que lo salve, incluso, cuando se encuentran atascados en el clutch, puede ir en Embiid, y hay muy poco que hacer, contra Joel Embiid, cuando la pelota le llega, en la zona pintada, entonces, ahí tenemos a Embiid, señores, que ya lo le dieron clasificar, ellos siempre lo van a plazar, pero, normalmente, en lo que es la primera ronda, se los llevan, en la segunda, por lo menos ahora no se van a enfrentar a sus padres, que son los Boston Celtics, dicen por ahí que el dominicano, Al Holford, es el papá de Embiid, ya que a Embiid le ha ido muy mal, normalmente, contra Holford, o sea, lo ha sabido defender bien, y en general, a Philadelphia no le ha ido bien, contra Boston, un encuentro que fue muy interesante, porque Philadelphia estaba en Embiid, señores, que fue electo, como parte del Team USA, que viene por ahí, señores, para las Olimpiadas, un equipo con grandes jugadores, ahí está, entre los centros está Joel Embiid, Anthony Davis, Iván Adebayo, que fue el otro jugador, que estuvo por el equipo de Miami, hay que decir que ese equipo de Miami es bastante peligroso, ese jugador, Jimmy Butler, o Jimmy Jordan, como le dicen por ahí, ya que hay rumores, de que supuestamente Jimmy Butler es el hijo de Jordan, ustedes saben que Jimmy Butler, nunca se ha sabido quién es su verdadero padre, Jordan se ha rumorado que en esos tiempos que él salía para Las Vegas, tuvo un hijo, con una mujer, entonces como que le pagaron un dinero para que ella se callara, y hay muchas cosas, ustedes pueden buscar esos documentales en YouTube, usted pone Jimmy Butler, es el hijo de Jordan, y ahí usted va a encontrar muchos datos, que pueden decir que sea verdad, hasta el momento no hay pruebas, pero tampoco dudas, entonces, hay que decir que por Miami, Jimmy Butler, señores, como lo vieron ahí, se lesionó rápidamente, a pesar de eso, él siguió jugando, para que ustedes vean la valentía de este jugador, a pesar de esa lesión, ahí lo vemos, él siguió jugando, el partido completo, ya luego al final, cuando se enfrío, ustedes saben, el que ha jugado deportes, que cuando uno se da un golpe y uno está caliente, uno siente cierto dolor, pero quizás no es tan fuerte, ya después que usted llega a su casa, que usted se baña, que se acuesta, que se enfría, a veces que llegan los reales sentimientos, ya después que se enfrió, estaba cogiendo, y se habla de que pudiera estar fuera indefinidamente, una baja muy importante para Miami, ya que todavía ellos están vivos, y van a jugar un partido de vida o muerte, contra el equipo de Chicago, que es el próximo partido que tenemos, no sé si el director tiene la imagen por ahí, del partido de Atlanta, contra Chicago, ahí lo vemos, señores, que fue el otro partido de lo que es el play-in, en la conferencia esta, y ese era un juego de vida o muerte, entre el noveno y el diez, donde el que perdía se iba para su casa, y el que ganaba, iba a jugar otro juego de vida muerte, ahí vemos al señor Kobe, el señor Kobe, no Kobe Bryant, sino, no Kobe Bryant, no Kobe negro, sino Kobe blanco, ese es Kobe White, así se llama ese muchacho de Chicago, que ha sido la nueva revelación del equipo, después que seleccionó Sachs Lavigne, él ha surgido, ayer anotó 42 puntos, y eliminaron al equipo de Atlanta, increíblemente, a pesar de tener a Trillón, a Murray, y esos jugadores que se pensaban que eran favoritos, ya que ellos anteriormente han estado en postemporal y han llegado lejos, el equipo de Chicago quizás no le ha ido tan bien últimamente, pero ayer lograron ganarlos, hay que decir que los Atlanta Hots se quedaron en blanco, los Bulls ejercieron su papel dominante en el enfrentamiento entre noveno y décimo de la conferencia OE, de la conferencia este, y ello se tradujo en su triunfo frente a los Hots en Chicago, por ello continúan adelante en la temporada, se han ganado el derecho a vérselas contra Miami en la noche del viernes, o sea, eso es mañana, para ver si pueden cazar el último boleto que queda disponible en esa conferencia, el mayor acierto de Chicago, 11 triples, con un 42% para un 56% en los tiros de campos totales, puso a ganar a Chicago, ellos cerraron el primer cuarto con un 16-2 de parcial para sumar 40, mucho para que Atlanta lo pudiera soportar, de Junte Murray sí lo intentó hasta por dos veces en el segundo periodo y acercó a Atlanta, el de venir simplemente volvió a cambiar en el tercer cuarto y otros 17-2, o sea, una corrida de 17-2 hicieron, White, Kobe, White, atacó las debilidades de los de Schneider, que ciertamente no las esconden como pocos han hecho este curso, la actuación de Kobe es esperanza de cara al enfrentamiento del viernes, en el que se espera que Caruso cause baja, es decir, seleccionó el tubillo izquierdo en una jugada con su compañero Drummond, es posible que no juegue, quiere decir que Chicago, White enfrenta a Miami tras doblegar al equipo de Atlanta, Kobe White provocó alardidos de la multitud desde el comienzo con sus desplazamientos y giros agresivos para llegar a la canasta, ahí lo vemos al señor Kobe, que al igual que yo parece que tiene mucho tiempo, sin ir a la peluquería, fue tan eficaz que los fanáticos corearon su nombre durante los últimos minutos del encuentro, fue una noche de esas para él, White logró la mayor cifra de su carrera, con 42 puntos, y el equipo de Chicago avanzaron al repechaje al derrotar 131 por 116 a los Hots de Atlanta, White, cuya marca previa era de 37 puntos, la mayor cantidad que había anotado anteriormente, atacó el aro con decisión durante el partido, por unos Bulls que amasaron una ventaja clara sobre Atlanta, de cara al tramo final, fue la mejor adaptación de White en una campaña en la que se ha convertido en figura del equipo, fue un momento estimulante cuando ocurrió eso, dijo White, en referencia al coro del público, estoy agradecido con los fanáticos, hicieron que esto tuviera una vibra de post temporada, todo el lugar se estremeció esta noche, entonces ahí lo vemos señores, el señor Kobe White, que se ha convertido en la nueva sensación de este equipo luego de la lesión de Sartre Slavin, que por lo visto es posible que ya Lavín quizás no juegue más, aparte de la lesión, es posible que ya lo cambien, vamos a ver el resultado que le va a dar a Chicago, ya que hemos visto que con el equipo como que ha fluido mejor, pero se van a enfrentar a Miami, un partido muy interesante, que vamos a ver quién gana, un juego debido a muerte, hay que decir que Miami lamentablemente cuentan con la lesión de Butler, que yo entiendo que si juegan la llevan difícil, van forzados, por el equipo de Chicago también es posible que no juegue Caruso, pero no es lo mismo, o sea, si usted le saca a Butler, a Miami, que es prácticamente el mejor jugador de ese equipo, la cara del equipo, la bujía, no es lo mismo que usted sacarle al equipo de Chicago a Caruso, que viene siendo un jugador como secundario de rol, que es bueno porque defiende, también ha notatiros importantes, pero no es lo mismo, entonces yo entiendo que en caso de que no juegue Jimmy Butler, Chicago tiene su oportunidad para ganar ese juego, incluso jugando a Butler, ya que en caso de que lo haga, no va a estar a un 100%, pero es un peligro ese jugador, y también Miami tiene mucha experiencia de parte de lo que es el dirigente, Eric Spolstra, que ya ha ido bastante veces a lo que son los playoffs, ustedes se acuerdan, ese victory que había en tiempos anteriores, donde estaba LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, quizás se pudiera decir que obviamente si usted tiene un buen equipo, usted tiene muchas probabilidades de llegar lejos, pero hay que decir que Spolstra lo ha hecho varias veces con diferentes equipos, incluso el mismo año pasado señores, sorpresivamente, ese mismo equipo de Miami, así mismo, estuvieron en el play-in, lograron lo que fue el último boleto, clasificaron de octavos, y llegaron nada más y nada menos que a la final de la NBA, fueron los campeones del este, hay que darle mucho mérito a Jimmy Butler, también no hace mucho ellos llegaron lejos en lo que fue la final de la pandemia, no sé si recuerdan en esos tiempos que ellos estaban en un sitio aparte, jugando a pesar de la pandemia, en donde no había públicos ni nada de eso, eso me parece que fue en Orlando, ahí ellos lograron llegar, pero yo entiendo que con la baja de Jimmy Butler está difícil, en el día de hoy hay un partido señores, que es el partido de la conferencia oeste, por el último boleto de la conferencia oeste, se van a enfrentar los Pelícanos, contra el equipo de Sacramento, donde está el dominicano Chris Duarte, ahí vemos los próximos encuentros, bueno eso es mañana señores, ahí vemos la doble carterera que tenemos para mañana, a primera hora el equipo de Chicago, contra el equipo de Miami, a las 7 de la noche, yo entiendo que ahí Chicago es ligeramente favorito para mí, yo entiendo que Chicago debe de ganar, a pesar de que será en la casa de Miami, pero Chicago viene inspirado, tienen allá a Nicholas Busevich, un centro de mucha eficiencia, que lamentablemente no ha tenido suerte de destacarse mucho, en playoff de Roussan, un jugador que ya tiene mucha experiencia, pero su nivel de sal es un poco elevado, ya que ese jugador duró muchos años jugando con Toronto, le fue muy bien con Toronto, pero inmediatamente a él lo cambiaron para San Antonio, ahí mismo Toronto ganó un campeonato, llegó Kawhi y ganaron, entonces en el otro encuentro tenemos a los Pelícanos, que se van a enfrentar a New Orleans, digo no, al equipo de Sacramento, hay que decir que por los Pelícanos está la baja de Zion Williamson, señores, que se lesionó en el partido contra los Lakers, y es posible que no jueguen en ese encuentro, o sea que ahí los Pelícanos van más forzados, pero tienen por ahí a McCollum, a Brandon Ingram, Brandon Ingram, y ustedes saben que hay veces que cuando se lesiona un jugador, a veces surge un novato que mete mano, ya vimos el caso de los Lakers, hace mucho tiempo con un jugador llamado Magic Johnson, que en una serie importante se lesionó un jugador importante, él era un novato que estaba ahí en un screen en la banca, le dieron la oportunidad y el muchacho mató a la liga, y desde entonces se convirtió en una superestrella, y el día de hoy ha sido uno de los mejores jugadores, entonces eso es lo que tenemos hasta el momento de NBA, entiendo que en ese juego va a ganar Sacramento.